Ya está conectada Lorena Pizarro, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputadas y Diputados y además representante del Distrito 13 y expresidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos. Lorena, muchas gracias por conectar esta mañana. Te vemos que estás desde un automóvil, pero de todas maneras queremos conversar contigo porque estamos muy contentos por tu nominación. Además, ahí como presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara, ¿cómo estás? Bienvenida a la voz de los que sobran. Sí, necesitamos, vamos a revisar bien porque no escuchamos bien a Lorena en este momento. Así que si lo pueden revisar ahí en el switch, justamente, viendo si puede retomar el contacto. Está en tránsito, la señal no es muy buena. Sí, pues sí. Ah, está estacionada. Ah, está estacionada, se estacionó, Lorena, para poder conversar. Está en la calle, entonces igual tiene una dificultad. Ahí está, mira, ahí lo escuchamos. Ahora sí te escuchamos, Lorena. Fantástico. Estupendo, estupendo. Estupendo. ¿Cómo estás tú, primero, y cómo estás de estar ahí en la Cámara de Diputadas y Diputados? Porque durante tanto tiempo siendo activista, ¿verdad?, y llegar a la institucionalidad debe ser un cambio bien radical, ¿no? A ver, sí, dos cosas, Alejandra. Yo, es un cambio raro para mí, radical, no debiese extrañarnos. Lo que pasa es que yo creo que estos espacios, desde el año 90, fueron absolutamente reservados para una élite política, que no solo es una élite política, también es económica, y que se dedicó a construir un país que profundizó el modelo económico de la dictadura, que no es menos lo que estoy diciendo, y la institucionalidad de la dictadura. Es raro porque no se veía dirigente social o dirigente que representásemos distintas temáticas del país. Es más, yo para asumir esta tarea tuve que renunciar, lo raro de la vida, ¿no? Yo tuve que renunciar a mi condición de presidenta de la agrupación de familiares detenidos y detenidas desaparecidas, pero los empresarios no tienen que renunciar a sus grandes fortunas ni a sus grandes labores como empresarios. Las contradicciones que yo creo que hay que ir terminando en este país de lo que ha sido esta transición pactada, que, claro, causa extrañeza que una dirigente llegue al Parlamento. Pero ahí estoy, tratando de nunca perder lo que soy y lo que represento, porque es un espacio de ley, no es un espacio popular de representación. Absolutamente de acuerdo contigo. ¿Rodrigo? Sí. Primero, Lorena, saludarte, felicitarte. Felicitarte, me encanta que hayas llegado a esta posición a la que te encuentro ahora, que estés también trabajando en lo tuyo, que es la Comisión de Derechos Humanos. Y te voy a hacer una pregunta bien pedestre, porque yo sé que tu carrera y tu historia de lucha te ha tocado enfrentar lo indecible y, por supuesto, que adversidad es tremenda, grandes dolores y grandes monstruos. Entonces, hoy día tomarse en el Congreso con la señora Nadillán, con el señor Kaiser, con el señor de la Carrera, son perros chicos, para lo que tú has vivido en tu carrera, y molestan bastante, pero lo son, no son grandes desafíos. ¿Cómo se da la convivencia ahí? ¿Cómo ha sido el tener que confrontarlo? Y, por supuesto, ¿qué tipo de relación se puede construir con esas personas que son negacionistas? Mira, yo tengo hace muchas décadas la convicción de que gente así no se puede esperar nada, nada. Y a quienes nos escuchan, porque tiene que ver con personas, por ejemplo, que todavía son capaces de decir que en Chile no existe detenidas y detenidos desaparecidos. Exacto. Son personas que son capaces de hablar del gobierno militar y no de la dictadura. Son sujetos y sujetas que, como Kaiser, que fue capaz de decir que las mujeres deseábamos, como en lo más oculto de la vida, no sé, en qué mente perversa, ser violadas. Yo creo, quien tenga un mínimo sentido de humanidad, si le parece que gente así, primero puede uno establecer algún bien. Yo cuando llegué a la comisión, y desde primero, cuando llegué al parlamento, voy a decir algo desde la estética. Y se ve una contundente representación de hombres con tonalidades oscuras y una que otra mujer, y que es un poco el reflejo de esos curantismos que representan. Ellos han copado, y lo tengo que decir, de proyectos de acuerdo para cuestionar, por ejemplo, la convención constitucional, las horas de las días que sesionamos en la sala. Están varios de ellos, Navellán y Kass, en la Comisión de Derechos Humanos. Uf, increíble. Con una conducta como la que, primero, me parece una provocación. Absoluta. Pero además, con una determinación de allí cuestionarme por presidir la comisión y hacerlo públicamente, además, Kaiso. Yo la verdad, quiero ser bien honesta, que uno en esto tiene dos posibilidades. O caer en esa energúmena provocación que casi raya en una tortura psicológica, o entender lo que representan y que eso hay que combatir. Y que hay que combatirlo, por ejemplo, mientras ellos pretenden retroceder haciendo una verborrea del terrorismo, de la delincuencia, de una cosa tan obscena, que yo no sé si... Yo escuché a un diputado, que no lo voy a nombrar el otro día, que decía, la verdad, que esto es exponernos a un cáncer cerebral, escuchar a estos sujetos y sujetas cada vez que estamos en la sesión. Yo creo que uno no tiene que perder el norte, a qué va allí. Tú lo decías, Rodrigo, yo vengo de una organización y de una lucha que... Esto es nada al lado de lo que hemos vivido. Yo lo pongo como ejemplo, pero eso, multipliquémoslo por todas y todos. ¿Qué puedo esperar de gente que defiende a quienes torturaron, secuestraron a hombres como mi padre, que hasta el día de hoy no lo encontramos, que fue llevado a un centro de exterminio, donde sufrió las peores torturas, solo por el hecho de pensar distinto? ¿Puedo esperar algo de esa gente que defiende eso? Nada, entonces, uno en esto tiene dos opciones. O voy allá a construir lo que con mucha fuerza la gente dijo a partir de la revuelta popular del 18 de octubre, que Chile tiene que vivir bajo mayor justicia social, o me desgasto en escuchar las provocaciones de estas personas que no tienen ningún pudor ni ética para estar en ese espacio más que lo que has dicho. Mira, a mí, yo se los dije además en la Comisión de Derechos Humanos, que si ellos quieren transformar esto en algo así, yo no voy a responder, a mí no me interesa lo que digan. A mí me interesa, estoy ahora en el distrito, estoy con vecinas, salió un ratito, que están adentro en una, estamos en un encuentro con muchos dirigentes de base que están diciendo, que están hablando de la delincuencia, que están hablando de las adultas y adultos mayores, que están hablando de los temas reales que nos pasan en las poblaciones de nuestro país, que ellos hagan, usen su herborrea obscena para desvirtuar lo que Chile necesita, a mí no me va a agotar. No estoy disponible para sus provocaciones. Súper bien dicho. Y justamente entremos entonces en materia sobre lo que se viene, ¿no? Sí, porque es muy admirable loable, esa templanza frente a las provocaciones de la extrema derecha, pero de cierta forma es factible ignorar a esa pequeña minoría, porque sabemos quiénes son, sabemos cómo actúan y son de cierta forma irrelevantes, la gran masa de la sociedad continúa a pesar de ellos. Sin embargo, cuando topamos con un tema tan delicado como es el indulto, ¿cierto?, a los presos de la revuelta, indignante que después de décadas, 50 años del golpe de Estado, todavía tenemos presos políticos en Chile, la tramitación de esa ley de indulto pasa por tener una mayoría en un Senado donde ahí sí importa la posición de la derecha política, digamos, que tiene su componente negacionista. ¿Cómo ve, diputada, la posibilidad de tejer una mayoría para poder pasar ese proyecto de ley y liberar los cabros que actualmente están encarcelados? Mira, la única posibilidad de enfrentar esta composición adversa en la Cámara de Diputados y Diputadas y las senadoras y senadores es cómo hemos empezado a cambiar el país. Si tenemos una convención constitucional, no porque los poderes económicos y políticos que resguardaban sus derechos tuviesen la intención de hacerlo. Lo tenemos porque finalmente hubo una presión popular que dijo en Chile tienen que empezar a cambiar las cosas. La única manera de empezar a avanzar en la construcción de ese Chile más democrático, primero, es resguardar y acompañar la convención constitucional. La libertad de las presas y los presos políticos, voy a decir algo que dije la primera vez que me tocó hablar en ese hemiciclo, y es que la prisión política es una herramienta de los poderosos y las poderosas que cuando ven en riesgo sus intereses económicos, agreden al pueblo y le encarcelan como señal de que no van a permitir que las transformaciones se hagan. Lo vivimos en la dictadura. No hay que olvidar que la dictadura es la consecuencia de un gobierno popular, electo democráticamente, que incluso quienes estemos acá podemos haber estado no de acuerdo con él, pero fue electo democráticamente y que se instaló para violar de manera sistemática los derechos humanos porque instaló un modelo económico profundamente injusto. Esto es lo mismo. Ese modelo económico se puso en jaque y en cuestión. Y por lo tanto lo que está en el camino hoy día es que la libertad de las presas y los presos políticos es parte de ese nunca más. El nunca más no solo es no más violaciones de derechos humanos, que es electo, también significa no más violación de derechos humanos de primera, segunda y tercera generación. Es restituirnos derechos que nos han sido arrebatados de manera brutal. Entonces me parece que sí, es un espacio adverso. Lo primero que quiero decir es que yo comparto absolutamente la determinación del gobierno de ponerle urgencia a esa iniciativa legislativa. ¿Por qué? Porque lo que hemos tenido en estos 30 años que bajo la justificación que no teníamos los votos en alguna de las cámaras nunca se mostró de voluntad política de avanzar en la democratización del país. Y finalmente, con esa excusa, se fue profundizando un modelo profundamente injusto. Entonces, saquemos al tapete la prisión política como forma de agredir a los pueblos cuando exigen mayor justicia social. Y veamos quién es quién. Ya vimos, por ejemplo, quién es el senador Asandón, que está anteponiendo una vez más la libertad de peligrosos genocidas por una causa tan justa como es terminar como la prisión política en un país, en este caso, Chile. ¿Y con qué cara ir a pedirle a Fabiola Campillay que le hagan intercambio? Claro, los santón, claro. O sea, sí, que lo que está diciendo Lorena... Yo lo encuentro, pero ya de una cara de palo, pero hay que ser... Las patitas, las patitas, por favor. Y más encima, desconocer lo que representan los delitos de deshumanidad. Exacto. Que son imprescriptibles. No, o sea... Así es. Claro. Lorena, te voy a leer algunos comentarios que tenemos a esta hora. Perla Invent dice en el YouTube, qué grande eres, Lorena, te quiero mucho. Erika Liste Núñez dice, cierto, oh, Lorena, qué valor hay que tener para compartir con esos personajes decadentes. En Facebook, Alejandra Mabel Guzmán dice, te mando pura resistencia, Lorena, porque estar trabajando con esos orongutares derechistas y pinochetistas debe tener puro guante, te admiro y te quiero. Pero, Virginia Fontesilla, muy sabia tu actitud. Mariana Conejeros Daza dice, hace una reflexión que me parece muy interesante. Dice, ¿por qué en una comisión de derechos humanos puede participar una persona que no cree ni entiende lo que son? Y peor, ¿que les parece normal que se violen? Me da lo mismo si son de derecha o de izquierda, pero debiera ser requisito saber lo mínimo. Lo que pasa es que no es delito pensar estupideces. Lamentablemente. No, pero de verdad que yo encuentro lo mismo que Lorena. Es una provocación completa. Si no tienen idea de qué están hablando. Willy Eddy dice, saludos y toda mi admiración a Lorena Pizarro, gente como ella, es la que necesita el Congreso. Y Bae dice, un gran y sororo abrazo, querida y honorable diputada Lorena. Siga su lucha y dándole ejemplo. Usted es de las imprescindibles. Al igual que su mamá sola sierra, el pueblo la admira y la acompaña. Son comentarios que tenemos a esta hora. Te queremos dar las gracias, Lorena, por estar esta mañana en La Voz de los que Sobran y poner una perspectiva de derechos humanos en el Congreso Nacional, que esperamos que se mantenga. Muchas gracias. Un abrazo grande. Tremendo programa el de ustedes. Gracias. Muchas gracias. Gracias por estar ahí. Un abrazo. Felicito. Lea. Gracias. Que estén muy bien.